Pan piel, fabricando sentimientos Ese momento en el que se te viene el mundo encima Luchando cada día donde sea que me encuentre Una lucha en mi cuerpo, una lucha en mi mente Se ha ido la paz, no la veo hace mucho Y es que en contra de mis propios sentimientos siempre lucho Luchando cada día con la vida y con la muerte Llegando a mi destino con un poco de suerte Desconfiando por momentos hasta de mi propia sombra Escuchando sobre un hecho malo que ya no me asombra Luchando cada día con el odio de la gente A veces siendo criticado solo por ser diferente Buscando encontrar espacio en esta sociedad Encajando por momentos pero siempre en soledad Luchando cada día en busca de una respuesta Preguntándome por qué todo en la vida siempre cuesta No debo hacer mañana lo que puedo hacer hoy Porque en el próximo capítulo no sé si aún estoy Luchando cada día en contra de la misma muerte Lo que no te mata te ayuda a ser más fuerte El mundo espera que te sientas derrotado Te acoge un momento y te deja abandonado Luchando cada día en contra de la misma muerte Lo que no te mata te ayuda a ser más fuerte El mundo espera que te sientas derrotado Te acoge la rutina y sigo sin entender Una sonrisa en mi mente me anima a levantarme Pienso en ese día cuando puedo concentrarme Luchando cada día en contra de la misma muerte Lo que no te mata te ayuda a ser más fuerte El mundo espera que te sientas derrotado Te acoge un momento y te deja abandonado Y saludando sin nada malo demostrar Solo esperando que llegue el día en que se acabe el sufrimiento Pero quién sabe si al estar pensando en eso yo me miento